La mierda está Que cagón que sos Papu Nada, ¿de qué es que hace? La huevito, la coma, ¿qué es lo que está haciendo? A tu puta casa, papu La puta que... ¡Pero no le encargaste! ¡Eliminé al papu! Oficialmente soy el mejor papuetos El único, papu hay uno solo, pa ¡Eliminé al papu!